En la presentación del programa Enseña por México, el gobernador Rafael Moreno Valle anunció que, el día de mañana, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto para revisar la reforma educativa, en la cual destaca el impulso a la capacitación magisterial para garantizar la calidad educativa. El reto es implementar la reforma en todo el país, lo que requerirá la armonización de las leyes estatales con la ley federal. El mandatario poblano destacó que, desde el primer día de su gobierno, se realizó una alianza educativa, por lo que agradeció a los representantes del magisterio, a los estudiantes, padres de familia y a la iniciativa privada, el esfuerzo por tener a Puebla a la vanguardia en materia educativa. Mañana tendré, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la oportunidad de acompañar al presidente Enrique Peña Nieto a un evento en donde estaremos haciendo una revisión de la reforma educativa, sin duda, los cambios constitucionales y a las leyes secundarias son muy importantes. El compromiso que se ha asumido con la evaluación y particularmente con la capacitación magisterial me parecen fundamentales. El alinear los incentivos de los maestros y maestras con la calidad educativa es fundamental y ahora el reto es poder implementar el espíritu de esa reforma en todo el territorio nacional. Que en esta entidad, desde el primer día de mi gobierno, ha habido una alianza por la calidad educativa. En este esfuerzo, en el Estado de Puebla, hemos estado buscando las mejores prácticas a nivel nacional e internacional. Afirmó que Puebla será el primer Estado a nivel nacional en implementarlo y formará parte de la red internacional Teach for All con presencia en 32 países, a través de un modelo de colaboración entre el gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil, el cual tiene la finalidad de incluir a los jóvenes en el fortalecimiento de la calidad educativa con base en las necesidades de México, mediante la enseñanza de inglés, matemáticas y o tecnologías de la información a estudiantes poblanos de bajos recursos, de nivel básico y medio superior. Moreno Valle dio a conocer a los jóvenes asistentes los avances y logros que ha tenido su administración en estos tres años y reconoció su esfuerzo por impulsar la calidad educativa en el Estado. Destacó que la réplica de este proyecto en otras entidades dependerá del éxito que tenga en el Estado. Se prevé que este programa, que impacta directamente en la calidad educativa, sea uno de los más importantes del liderazgo social y juvenil.